La parada cardiorespiratoria es un evento frecuente que ocurre tanto en el hospital como de forma extrahospitalaria. De hecho, se estima que ocurre una parada cardiorespiratoria cada 20 minutos y que hasta el 20% de las personas que fallecen serían recuperables si se hubiera actuado según los protocolos. La secuencia de actos que se realizan para intentar recuperar una parada cardíaca se conoce como cadena de supervivencia. Esa cadena constaría de varios eslabones, de cuatro eslabones, cada uno de ellos son igual de importantes. El primer eslabón sería la petición de ayuda, el segundo sería la RCP básica del primer testigo de la parada, la tercera sería la desfibrilación precoz y la cuarta el soporte vital avanzado. Existen tres tipos de RCP, RCP básica que es la que podemos realizar todos, tanto sanitarios como no sanitarios, que no requiere ningún equipo especial sino nuestras manos y nuestra boca. Y luego sería ya la RCP instrumentalizada que esa normalmente ya se hace, requiere un DEA, un desfibrilador automático que ahora mismo y por hoy lo hay en casi todos los sitios públicos, aeropuertos, polideportivos, que esa también sería el tercer eslabón de la cadena de supervivencia y que es muy importante desfibrilar precozmente. Y luego sería la RCP avanzada, esa RCP avanzada requiere un equipo y un entrenamiento muy específico que es lo que intentamos hacer en estos cursos. La doctora Paredes les ha comentado a ustedes que en la cadena de supervivencia hay tres fases de la resucitación cardiopulmonar. La primera fase es una técnica de resucitación que la puede realizar cualquier persona en cualquier momento y en cualquier situación. Cuando vemos que una persona pierde la conciencia tenemos que verificar que no responde a nuestra llamada. Señor, señor, ¿qué le pasa? Tenemos que verificar que no respira y si comprobamos que no respira tenemos que verificar que no tiene latido cardíaco. En este momento nosotros tenemos la sospecha de que el paciente presenta una parada cardiorrespiratoria ¿Qué hay que hacer en cualquier sitio? Coger un teléfono fijo o móvil y llamar al 112 y pedir ayuda. ¿Qué hay que contar? Hay un paciente, hay un señor que ha perdido el conocimiento, que no le siento respirar y que no le palpo el pulso cardíaco. Y lo siguiente que hay que hacer es iniciar la técnica más sencilla que es palpar el esternón, colocar la mano en el centro medio del esternón, iniciar masaje cardíaco aproximadamente a una latencia de 120 por minuto. Evidentemente uno se cansa, cuando uno se cansa tiene que volver a pedir ayuda, intentar que alguien le ayude y si no seguir haciendo masaje hasta que acuda otra persona. Una tercera posibilidad en un lugar público es ver si existe un desfibrilador semiautomático que podríamos utilizar para dar un choque eléctrico. Estos equipos están diseñados para que cualquier persona sin conocimientos los pueda poner y colocar para tratar al paciente. Y así hasta que llegue un equipo de resucitación cardiopulmonar avanzada o el 112. El desfibrilador es muy fácil de usar, basta abrir el precinto, buscar dos pegatinas que se encuentran dentro, aplicaselas al paciente y seguir las instrucciones que da el equipo. No hay que hacer nada más.